Como se puede comprender, un joven, un adolescente o una adolescente de 14 años no está ni biológicamente ni psicológicamente preparado para tener relaciones sexuales que en muchísimos casos podrían dar lugar a embarazos no deseados y a una paternidad, una maternidad a muy temprana edad. El arzobispo de Arequipa, Javier del Río, manifestó que la despenalización de las relaciones sexuales de menores entre 14 y 18 años, que se consideraba como delito de violación sexual y era sancionado con una pena de hasta 30 años, es un acto de aberración jurídica y humana. Nosotros como iglesia, no solamente por la fe y la moral, sino también por el conocimiento del ser humano, evidentemente consideramos que más allá de la intención de quienes promueven este proyecto de ley, realmente sería una aberración jurídica y una aberración humana el que se convierte en una verdadera ley. Asimismo explicó que dicha propuesta que busca la despenalización está movida por lobbies que invaden los poderes del Estado. Somos conscientes que existen en el Perú algunos lobbies corrientes que tienen su origen en el extranjero, sobre todo en el hemisferio norte, y que responden a intereses económicos, fundamentalmente ideológicos, muy concretos. Todos sabemos que el primer paso que se quiere dar es liberalizar, digamos así, despenalizar las relaciones sexuales con adolescentes y el siguiente paso, porque lo han declarado los mismos promotores de este tipo de normas, el siguiente paso es reconocer que los adolescentes tienen un derecho sexual y reproductivo sobre su propio cuerpo. ¿Qué significa esto? Lo siguiente será la despenalización del aborto. Espera que en su etapa final no se apruebe esta propuesta que también permite a los verdaderos violadores amenazar a sus víctimas, y éstas no sean protegidas por nueva ley, porque deja de señalar como delito las relaciones sexuales de menores de edad.